Hola amiguitos, aquí Melina Almodóvar saludándolos a todos. ¡Feliz jueves! ¡Jueves! Hoy es jueves y estoy aquí saludándolos. Y esta tarde voy a hacer algo muy especial. This afternoon I'm going to do something really special. Voy a hacer algo mega, mega especial. Me pidieron que hiciera una receta, la receta de arroz con gandules puertorriqueño. Así que vamos a hacerlo en vivo ahora mismo. Esta es mi receta. This is my recipe. O sea que hay mucha gente que lo hace diferente. Ok. Everybody does it different. Arroz con gandules puertorriqueño. Hi. ¿Cómo está todo el mundo? Vamos a hacer arroz con gandules estilo Melina Almodóvar de Puerto Rico. Así que just saying hi to everybody. Y bueno, vamos a comenzar. Miren, vamos aquí. Vamos a poner un poquito de música. Vamos a cocinar con un poquito de música de Melina Almodóvar. Por favor, compartan. ¡Eje! Echa un poquito de música. Y bueno, vamos a comenzar. Vamos a hacer, a ver, tenemos aquí, ¿cómo vamos a hacer esto? A ver. Tenemos, vamos a tener una olla grande, ¿ok? Una olla bastante grande. Saludos, los quiero muchísimo. Tenemos la mitad de una cebolla. Half of an onion, ¿ok? Goya sofrito. We have two bay leaves, ¿ok? Hojas de laurel. Hojas de laurel, right there. Also, un sobrecito de sazón goya with culantro and achiote, ¿ok? To make it, give it that golden color, ¿ok? We have some olive oil. We also have some chicken with yarn cubes, ¿ok? Esos se consiguen de goya también. Se ven así. Y saludos. Aquí los tenemos, tenemos tres garlic cloves, ¿ok? Three. One can of gandules secos de goya. Dry pigeon peas, ¿ok? One can, one can. Entonces, aquí tenemos el pilón de Puerto Rico. Half of a bacon slice, ¿ok? Half of a bacon slice. La mitad de un de eso de bacon. Un poquito de adobo goya por aquí. Arroz rico de Puerto Rico. You can use any rice that you want, really. Puedes usar cualquier arroz que usted quiera. I like jasmine rice because I like that. You know, I like the jasmine rice. So, me gusta porque es laguito y sequito. And then we have some garlic over here. If you guys don't want to use like real garlic, which I love to use real garlic, but when I'm in a hurry, I use this one, ¿ok? Iberia garlic in water. Y bueno, entonces, vamos a comenzar aquí. Tenemos un half of pepper, green pepper, ¿ok? And the rice here, el arroz aquí, está, ya lo lavé because you have to wash it. You have to take two cups, two cups of rice, ¿ok? And wash it. You have to make it, wash it because you don't want it to be, to have that white stuff. La cosa esa blanca que viene con el, con el, con el arroz. Uno, hay que lavarlo, ¿no? Ok, so now we have all our ingredients and a big, nice pan. Ok, entonces, vamos a comenzar, vamos a comenzar a hacerlo, ¿eh? Aquí, saluditos a todos. ¿Cómo están? Un poquito de salsa, mira. Echa, un poquito de salsa. Estamos aquí un poquito aburridos en la casa. A little bit bored, guys. We're cooking a little bit. This is my, la receta de mi abuela Elia, ¿ok? So we're going to be making this today. This is a Puerto Rican specialty, ¿ok? De Puerto Rico para todos ustedes. Buenas tardes a todos. Y bueno, vamos a comenzar en unos minutitos. Espero que estén bien. Yes. Y bueno, estamos haciendo arroz con gandule, ¿ok? So, let's start. Vamos a comenzar. Ponemos, we're going to start making arroz con gandules. And the first step, ¿ok? Is going to be, we're going to turn. Vamos a prender la estufa aquí. Medium low, ¿ok? Medium low is the first. Alright. Entonces. Let's see. Medium low. Le ponemos un poquito de olive oil, ¿ok? It's going to be two tablespoons of olive oil, ¿ok? One. One. Two. And a little bit more, ¿ok? So, it's kind of going to look like this. ¿Ve? Así, ¿ok? Medium low. Alright. Chévere. Medium low. That's the beginning. Okay. Then, we're going to put our peppers. I'm going to put the peppers in there. Claro que sí. And, we're going to do our onions here. Espero que estén bien. I hope you guys are great. I don't know what you guys have been doing with this awesome quarantine. Love you guys. Lo quiero muchísimo. And, we're going to use half of our onion with a food, food, pepper, pepper. Half an onion, ¿ok? And, we're going to put the onions in there. And, also, then, we have, this is a pilón. This is called a pilón from Puerto Rico. You guys don't have to have this. But, you can chop up your three cloves of garlic. Three cloves of garlic. And, put it here. Put them in there. You see? And, we have our half an onion and full red pepper, green pepper. Aquí, se está comenzando a cocinar. It's starting to get ready. Entonces, we have our three cloves of garlic here, ¿ok? This is called a sofrito. O, un sofrito que estamos haciendo ahora mismo, ¿eh? So, we mash it up. Mash that up in there, good. Yes. Entonces, this is what it looks like, guys. ¿Sí? Hola, saludos a la gente de Medellín. Chévere, qué rico. Y aquí estamos con el pimiento verde. We're going to turn it up a little bit, a little bit. Bien. Saludos a Rafael Cabrera, también a Kari. Yeah. Kari, love you. Ok. Entonces, echamos esto. Echamos el ajo acá adentro. Yes. Estamos echando el ajo ahí. Echamos el ajo. Yes. Y le echamos el bacon, ¿ve? Una tirita de bacon, half a strip of bacon, cut up. Put it right in there. Por ahí adentro. Chévere, chévere, chévere. Claro que sí. Friendo y comiendo, como dicen en Puerto Rico. Y entonces, lo movemos así un poquito. No lo ponga, you can't put it too high, because then, if you put it too high, everything gets burned. It doesn't taste right. Ok. Es ahí. Chévere. Claro que sí. Yes. Entonces, seguimos por acá. That's right. Ok. Vamos a esperar cinco minutos. We're going to wait five minutes for this to cook a little bit. Ok. So, I always use the timer. So, I do five minutes. Start. Ok. Siempre yo pongo el timer. A mí me gusta poner el timer. I love to put the timer. So, put it five minutes. Let it cook. Simmer. Not too high. You don't want it to burn. No quieres que se te queme, ¿no? Ahí está. Cinco minutos. Esperamos. Eje. Qué rico. Y tengo un ayudante aquí. Look, I have a little helper. He loves to be here when I cook. Le encanta estar aquí cuando yo estoy cocinando. Cody, say hi. Entonces, aquí estamos esperando el sofrito que se haga. ¿Ves? Y en este momento también le pueden poner, you can put a little bit of the sofrito that has a tomato base. You don't have to do that, but I like to do it. Es un sofrito de goya. Que lo ayuda un poquito, ¿ves? Ahí. Chévere. Mix it up a little bit. Let it get a... Let it get a little bit. Turn tender there. Che, qué rico. Vaya. Sabroso. Ahí está. Chévere. Entonces, ahora mismo también le ponemos en the mix dos cubitos de billón. ¿Ok? Chicken. Billón. Pueden ser también de goya, si hay. Ahí yo se los pongo para que sepa bien rico. ¿Ok? Estamos friendo y comiendo aquí, saludándonos a todos, Helios González. Están hurrando. Entonces, pues nada, aquí, we're going to mix it up and leave it for another three minutes. Tres minutos faltan, ¿ok? En ese interín, vamos a coger el arroz que tenemos aquí, our rice. I don't know if you guys can see it. Ajá. Tenemos dos tazas de arroz. Two, two cups of rice. Y le vamos a poner una taza y media. One and a half cups of water per one cup of rice. ¿Ok? Yes. Ok. Entonces, son una taza de arroz. Le vas a poner una y media de agua. Ok. So, one cup of rice. We're going to do two cups today. Vamos a hacer dos, dos tazas hoy. But we're going to do, for each one, ok? We're going to do one and a half. So, really, we're going to have three cups. Three cups, ok? Of water. Entonces, another thing that I do, I use the liquid that comes in here. Aquí. Ay, se me cayó. So, I drain these, the pigeon peas, the dry pigeon peas, ok? I drain them, and then I use this water in here, ok? Así que let's drain them here. I'm going to drain them. So, we're going to drain them. That's right. So, see this water that comes in it? De gandules. You're going to use some of this water, ok? Baja. You're going to drain it, and you're going to use this water. So, we're going to drain it back into the cup, like this. Así. Right. So, now, we have the water. Tenemos el agua de aquí. De la lata. Y tenemos acá los gandules que los vamos a poner, ok? So, we're going to mix up that water. This is almost done over here. 45 seconds. Y ahí está. Ok. So, now, we're going to put our rice. Vamos a poner el arroz en el sartén, ok? Hay que acordarse. You have to remember that you must wash the rice, ok? Wash the rice. ¿Ves? Así. Mix it up. Se mezcla así. Yeah. Rico, rico. Vaya, sabroso. Se mezcla. Ajá. Ok. Se mezcla así. Todo juntito. Lo bajas. Le bajas. You turn off. Turn it down. So that it doesn't get burnt. Ok. Yes, 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 yes. Entonces, le echamos. Ahora. Le vamos a echar este sazón goya, ok? But very little. Le vas a poner poquito. Porque si le pones mucho, se te pone el arroz muy amarillo. So if you put a little bit, maybe half of a packet. Don't make it too orange. Because then it's going to look super, super, super orange. Ok? We don't want that. We want it to have like a little yellowish hue. So we use this goya, sazón, culantro y achiote, ok? So what we do is we tear this up like this. Así. La mitad. Y le pones poquito. I'll show you. It's like half. La mitad de este sobrecito, ok? So only half. Let's see. Así para que se vea así, eh? You mix it up, mix it up, mix it up para que coja el colorcito. So that it takes that color. Ok, colorcito rico. Ok, looks great, huh? Ahí va cogiendo el color. Escribiendo el color. Le ponemos los dos two bay leaves. Las hojitas de laurel. Se las ponemos ahí. Y después, le ponemos los gandures, ok? Una lata completa. Ok, awesome. La lata completa se la ponemos ahí. Lo mezclamos bien. We mix it great. We put the whole can, alright? So now, remember, the water is going to be, if you put two cups of rice, you're going to put one and a half cups, one and a half cups, one and a half cups of water. Ok, if you use, for each one cup of rice, you're going to use one and a half cups, ok? So, vamos a ver, vamos a buscar aquí el agua. Sí, ya yo tengo hambre también. Yeah, hay que hacer algo, ¿verdad? Por la patria, hay que, ¿cómo se dice? Hay que entretenerse, Kari. So, we're going to do the water now. So, remember, we're going to put the rest of the water that was in the gandures, ok? And then you're going to add up to one cup here, ok? So, that's one cup with the water, ok? So, one cup here, one. And then you're going to do half. Half a cup, ok? That's for that one cup of rice, ok? Ok, we're going to put this here, and then you're going to do another one and a half. Really, it's three cups. Son tres tazas, ok? Three cups, ok? Perfecto. Saludos a Salomón, que está por ahí, Ave María, que rico. Hiciste flan, que bueno. Entonces, ahí está nuestra mezcla. Para el arroz con gandules, ¿ves? Y ahí se va, esto se llama un guiso, señores, un guiso. Ahí está, el arroz con gandules boricua. Y ahí tenemos, yo le voy a poner, I'm going to put a little bit more of water. Le voy a poner un poquito más de agua, because it looks a little bit dry to me. So, a little bit more. I'm going to put one-third more cup of water, ok? Ahí, yo creo que estamos perfecto. Yes, que rico. Saludando a la gente de la Orquesta del Rey. Saludos, saludos. Oh, wow. Pues entonces, ahí estamos con todo. We have everything. Entonces, we're going to taste. Vamos a probar un poquito. Vamos a probar el agua. Vamos a probar el agua, si tiene bastante sal. We're going to try the water a little bit to see if it tastes good. If you like, si puedes, si quieres, le puedes poner un poquito más de sal. O le puedes poner más adobo, como usted quiera. Bien. Yo uso este adobo, que tiene pimienta. A mí me gusta el adobo con pimienta, de Goya. Ese es el que me gusta. I like it with pimienta, porque me gusta que esté un poquito picantito, ¿ves? Entonces, aquí yo le echo al ojo. Un poquito de adobo ahí. This is really to your taste, ¿vale? Esto es de verdad al gusto. Al gusto de la persona. Ok. So now, vamos a probar un poquito. Ok. Let's see. Ok. Para mí, I think it needs a little bit more salt. So, le voy a poner un poquito más adobo. Necesita un poquito más de sal, ¿ves? Vamos a mezclarlo otra vez. Aquí. Ok. Está bueno. Chévere. So, entonces, yo le voy a poner un poquito más, porque a mí me gusta que sepa fuerte. ¿Ves? Un poquito más de adobo por aquí. Y creo que le voy a poner un poquito más de agua. Entonces, en verdad, fueron tres y media. Tres tazas y media de agua. Ok. Entonces, ahora. Now, after we do all that, después de hacer todo eso, le subimos el fuego. We turn it up. Ok. Le subimos el fuego aquí a ocho. Almost high. Casi, casi, casi high. Ok. Casi, casi. Y vamos a dejar. We're going to let it boil. Alright. Lo vamos a dejar que se cocine por cinco minutos. And then we're going to taparlo. Lo vamos a tapar. We're going to put the top on it and leave it for 25 minutes. On medium low. Ok. Saluditos a todos. Hola, Salomón. ¿Cómo están? En lo que eso se empieza a cocinar, quería saludarlos a todos. ¿Cómo están hoy? Everybody doing ok? Saludos a todos. Gracias por verme los viernes. Gracias a toditos por verme. Aquí estoy tratando algo más, un poquito diferente. Estoy tratando de cocinar un poquito porque estoy, primeramente estoy aburrida. Y estoy buscando qué hacer. Bueno, esta noche voy a hacerlo con pollo, pero mañana voy a hacer un lechón. Entonces voy a tener, este, voy a hacer un lechoncito que tengo ahí. Y mañana nos lo vamos a comer también con el lechón. Porque siempre es como que sabe mejor al otro día, yo creo. Así que vamos a hacerlo esta noche con pollo. Ay, se me quedó una cosita. Espérate, ahora se me olvidó. Ave María, espérate. Se me olvidó algo. Se me olvidó algo. Espérate. No pueden faltar las aceitunas, señores. Oh my God. I forgot the olives. Se me olvidó. ¿Y dónde tengo la cuchara? Espérate. Ajá. I forgot the olives. Sí, aquí se me olvidó. Hay que cortarlas, señores. No se pueden dejar. We got a cuddle. Olives, olives, olives. Tenemos aquí unas cuantas aceitunas. Yes, a little bit of olives. Me gustan mucho las aceitunas. No se pueden olvidar de las aceitunas. Vamos a cortarlas y las vamos a poner en el guiso, señores. Saludos a todos. Estoy muy feliz que están aquí conmigo hoy. No se olviden que el viernes voy a tener, voy a hacer algo para el Día de las Madres. Y el domingo voy a hacer algo también. Claro que sí, ¿ves? Se cortan un poquito aquí. Yes, con pimiento. Y se echan acá. That's right. Ahí va. Chévere. Por ahí va. Entonces, aquí va. It's starting to boil. Bueno, ya cuando empiece a cocinarse, cuando empiece a hervir, when it starts to boil really, really hard, you leave it for like three minutes. Ok. So, vamos a ver qué está pasando. Vamos a dejarlo ahí un momentito, en lo que it starts boiling. Entonces, por acá, saludos a todos. Un besito. Los quiero. Sí, lo voy a hacer con lechón. Este, y hoy lo vamos a comer con pollo, porque tuve que hacer dos tazas. So, mañana vamos a tener un montón. Vamos a tener un montón de arroz con gandules. Entonces, claro que sí, yo te llevo, yo te llevo. Gracias a todos por verme, por escucharme. A ver, a ver, vamos a ver si se puede ver por aquí lo que está pasando. Viene. A ver, ¿quién más está por ahí? Cari, está Salomón. Está todo el mundo por ahí encendido. Saludos allá a la gente de Sunny Isles. Claro que sí. Mi amigo Salomón. Néstor García. Neto. Claro que sí. Saludos, saludos, saludos. Y bueno, mira, yo creo que por aquí está. Ya. Espérate, ¿qué pasó aquí? Ajá. Eso ahora está hirviendo, ¿ves? Desde este momento en adelante, lo ponemos tres minutos. We put it three minutes. Ahí está. Y lo dejamos hervir por tres minutos. Like a hard boil, ¿ok? Qué rico. And look at this one, oye, siempre aquí. Siempre. So, we're going to let it hard boil there for three minutes. Ahí está. Hard boil for three minutes. Tres minutitos, ¿ok? Entonces, vamos a ver si le damos share por aquí. Para que la gente lo vea por acá. Claro que sí. Y bueno, y bueno. Saludos a todos. Hi. Aquí haciendo un poquito de arroz con gandules. Ave María. Ok, so now, we have our boil going. For three minutes. Ahí está. Saludos. Estoy cocinando arroz con gandules, señores. Mira aquí. Tengo mis gandules goya. Eje, aquí. Se perdieron la receta. Pueden ver el video otra vez. Ok. Tengo que bajarlo un poquito. We have to turn it down a little bit. Ahí va. Estamos simmering. Boiling. Y aquí tenemos nuestro, con el arroz rico. De Puerto Rico. Proud sponsor of the Hollywood Salsa Fest. Arroz rico es lo que usamos de Jasmine. Ahí está. Saludos a todos. Y ya, como pueden ver, se están acabando los cinco minutos que lo tenemos aquí cocinando. Ahí está. Saludos a todos. Gracias por verme. Aquí estoy haciendo un arroz con gandules, tipo estilo Puerto Rico. I'm making arroz con gandules from Puerto Rico, de Puerto Rico. Wepa, wepa. Espero que puedan aprender a hacerlo. Later on this week, voy a hacer un pernilcito. Y después, la semana que viene, creo que voy a hacer un pionono. Dios mío. Ay, santo. Imagínate. Ahí vamos. So, it's cooking. It's cooking. It's cooking. All right. So, the five minutes it's up. So, timer off. Lo bajamos a medium-low. Not low-low, but medium-low. Okay. We let it calm down. Okay. Entonces, lo tapamos. With the top. Okay. And we set the timer for 25 minutes. Start. Hey, ahí está. Ahí, cocinando un poquito de arroz con gandules. Saludos, Pichin. Ahí estamos haciendo arroz con gandules para la gente. Y ahora tenemos que esperar 25 minutos. Y no sé qué vamos a hacer en esos 25 minutos. Pero ahora tenemos que esperar. Ese es el plato favorito de la República Dominicana también. Ay, qué bueno. Eso me gusta. Qué rico. Ezequiel Peña también. Pichin. Salomón. Edgar Ortiz. ¿Quién más tenemos por ahí? Garotí. Cari. Neto García. Salomón. La Orquesta del Rey. Ave María. Todo el mundo disfrutando y gozando por ahí. Así que vamos a ver por aquí. Pregúntenme algo. Díganme qué está pasando durante la cuarentena con ustedes. A ver, a ver. El pionono. Ah, ¿te gustó el pionono? Bueno, Pichin. Mi madre está por ahí. Mami Pichin es mi mami Pichin. Ella hace un pionono que es para morirse. No lo voy a hacer como ella lo hace porque yo no sé hacer cómo es que ella lo hace. Ella lo hace diferente. Pero yo lo que hago es un pastelón. Así que voy a ver si la semana que viene puedo hacerlo porque toma mucho tiempo y mucha paciencia. Pero me encantaría hacerlo para ustedes. Compré las cosas. Bueno, échese para acá. Lo que pasa es que no se puede ver la gente. Así que vamos a ver. Miren, ahora lo pusimos. ¿Ven? Lo pusimos aquí. Ahora está remojando. ¿Ven? Y está secando. Se está como que secando. Ahí está. Tenemos que esperar 25 minutos. 25 minutos. That's right. 25 minutos hay que esperar. ¡Qué rico! Saludos a Silvia que está por ahí. Mi gente, por favor, compartan el feed para que la gente vea. Aquí estamos esperando 20 minutos. Ah, el mofongo, el mofongo. Claro que sí. El mofongo, yo no lo sé hacer. Así que tengo que buscar una receta de mofongo. Si alguien sabe la receta de mofongo, por favor, déjeme saber. Porque, bueno, Daniel, yo creo que tiene una receta de mofongo, mi amigo Danielito Vega, que lo hace súper rico. Y tengo también, ¿sabes qué? Porque hacemos mofongo, pero en el air fryer, para que no tenga tanta grasa. Así que eso también lo podemos hacer. Eso es algo diferente. Así que saludos a todos. Aquí esperando 25 minutos. Espero que se sientan bien, que estén bien. Espero que ustedes estén bien en esto de la cuarentena. Aquí estamos, este, manteniéndonos busy, como dicen. Mañana en la noche voy a tener el concierto que siempre tengo dedicado a las madres. Vamos a hacer muchos boleritos, música romántica, cosas dedicadas a las mamás. Por ahí está Pichin, un besote. Love you. Y nada, aquí estamos disfrutando de la casa, comiendo, friando y comiendo, como dicen en Puerto Rico. Así que, este, a ver, a ver, a ver. ¿Quién está por ahí? Saluden. Saluden por ahí. A ver, a ver. Ah, con razón. Yo veía esto. Espérate un segundo. Con razón yo veía esto y no me hacía sentido. Vamos a hacerlo por aquí. Ajá. Sí, espérate. Ok. Y bueno, trato, trato de serlo. Trato, gracias. Muy amable. Vamos a ver por aquí. ¿Quién me...? Ok, sí, te dedico la canción. No hay ningún problema. Claro que sí. Te la voy a dedicar. Para ti nada más. Ok. Desde Chile. Anda, saludos a la gente. Desde Chile. Qué bueno. Saludos a mi gente de Chile. Hernán Álvarez. Saludos. Qué chévere. A ver quién más está por ahí. Y... Bueno, vamos a chequear nuestro arroz, ¿ok? Vamos a chequear el arroz. Espérate. Vamos a ver si me deja poner esto aquí. Ay, no me deja. No sé por qué. Qué bueno. Ok. No me deja el Facebook. Está actuando raro. Pero bueno, por acá, por acá está. Se está secando el arroz. ¿Ves? Se está secando el arroz. Qué rico. Look at that. Ave María. Qué rico. Looks good. Looking good. Looking good. Hola. Saludos a todos. Qué rico el arroz. Saludos a Juan Castillo. Gracias. Y bueno, vamos a repasar. Vamos a repasar entonces lo que necesitamos. ¿Ok? Necesitamos dos tazas de arroz. Yo uso arroz rico. ¿Ok? Dos tazas de arroz. Una taza de gandules secos. Goya. Usted también puede. You guys can also, you know, make them the hard ones, but that's super hard. You have to do it overnight and all that. ¿Ok? Entonces, después tenemos una cebolla. La mitad de una cebolla. One pepper. Green pepper. Two bay leaves. ¿Ok? Dos cucharadas de sofrito. Goya. Two chicken bouillon cubes. That can also be sazón Goya. Un poco de adobo. Yo le pongo dos tablespoons de adobo Goya. And el olive oil al principio para hacer este, el sofrito. ¿Ok? A couple of olives. Y también, ¿qué me quedó? El bacon. And one strip of bacon. ¿Ok? Gracias. Saludos. Entonces, hay que dejarlo. We're still waiting 20 minutes. 20 minutos hay que esperar. ¿Ok? Y aquí tengo a mi ayudante. Cody. Hi. Say hi. Tengo mi ayudante ahí que siempre está ayudándome. Ayudándome. Así que, saludos a todos. Estamos esperando. We're waiting. Vamos a esperar a que se haga el arroz. Esta noche lo voy a comer. Voy a hacer un pollito para comernos con el arroz. Y mañana creo que voy a hacer un lechón. Un pernil. Así que creo que voy a hacer eso mañana. Si quieren verme también. No sé si lo haga mañana o sino el sábado. Porque mañana estoy súper busy. Imagínate. Tengo el concierto de las madres por la noche. Este, tengo que arreglarme para todo eso. Para cantarles a ustedes mañana en la noche. Así que no puedo estar en todas. El pernil toma mucho, mucho tiempo. Así que estamos aquí haciendo el arroz con gandules. Saludando a Joan. Joan, hola. Aquí estamos haciendo un arroz con gandules. No lo muevan. You cannot move it. You cannot move it. No se puede mover hasta el final. Ahí se está, se está evaporando el agua. So the water is going away now. Evaporating. Estamos aquí esperando. Yes, yes, yes. Aquí esperando a que se haga el arroz. Saludos, Joan. ¿Cómo está? Sí, yo cocino también. La gente se cree que yo no puedo, yo no hago más nada que cantar. A mí me gusta cocinar. Me gusta limpiar. Bueno, limpiar no me gusta tanto. Pero bueno. Me gusta hacer muchas cosas. I like to do a lot of things. No me gusta limpiar tanto, pero lo hago. Y mira quién tengo aquí, el ayudante. Miren mi ayudante ahí. Hi. Hola. Saluda a la gente. Saluda a la gente, Cody. Uh, claro que sí. Estamos comiendo aquí. Gracias. Estamos esperando a que se haga el arroz. We're waiting for the rice to cook. Eh, esa es la receta de mi abuela, Tata, que está por ahí. Tata. A ver. Tata, I don't know if she's there. No está por ahí. No me está prestando atención, Tata. No me está prestando atención, mi abuela. A ver, a ver. ¿Quién está por ahí? ¿Quién está por ahí? Saludo, saludo. Saludo, saludo. Vengo a saludar. Saludo, saludo. Vengo a saludar. A lo Isabelito bonito cantar. A lo Isabelito bonito cantar. Claro que sí. Estamos de mood de navidades. No, no, no estamos en mood de navidades. Estamos en mood de cuarentena, señores. Aquí haciendo algo por la patria. Vamos a ver. Tenemos por aquí, a ver, a ver, cómo va el arroz. Yes. Oh, se está secando. Qué rico. Mira. Ahí se va secando, mi gente. Estamos aquí a 14 minutos. All right. A 14. Cogí un color bien bonito. As you can see, we don't want it to be like too yellow. No queremos que sea muy, muy, muy amarillo. Tiene que ser como un color amarillito así, pero no azafrán así, de un color bien, bien fuerte. Por eso es que usamos este sazón goya con culantro y achote. Y para dos tazas de arroz, le ponemos la mitad de un sobrecito de este. La mitad nada más. No se le vaya la mano porque si no, se pone el arroz súper, súper amarillo y se ve raro eso. ¿Ok? Saludando a Isa, mi amiga Isa, que está por ahí. A ver, ¿qué más? Saludos. Aquí estamos esperando y lo tapamos. Hay que tapar el arroz ahí. Taparlo. Déjalo ahí un ratito en lo que se hace. Nos faltan 13 minutos. All right. Y cuéntenme cómo está la cosa. Cuéntenme cómo está la cosa por allá por Miami Beach. A ver, ¿cómo está la cosa? Qué rico se ve ese arrodio. Saludos. Háblenme por ahí. A ver, ¿quién está? Mañana te canto. Ay, qué bonita es la vida. Anda. Mañana, mañana, Cari, te la canto. A ver, ¿quién más está por ahí? Saluditos. Isabel, Joan. Saludos allá a las niñas y a Miguel. A todo el mundo que está en las casas. Todavía estamos esperando. Así que hay que hacer cosas buenas, positivas. ¿Bien? Así que vamos a ver por aquí. Seguimos esperando. Esperando el arroz con cantule. Arroz con cantule. Garros con cantule. Puerto riqueños, señores. Como yo. Boricua de pura cepa. Como yo. Puerto rico. Claro que sí. Mira, aquí va. Y sigue por ahí. A ver, María, qué rico. Ya me está. Ya me está gruñendo. My stomach is telling me I want some of that. Seguimos. Claro que sí. 11 minutos y 35 segundos ahora mismo. Saludos a todos. Y bueno, mi gente, mañana no se olviden a las 8 y media. Voy a estar live desde mi casa haciendo el... Sí, live desde mi casa haciendo el concierto para las madres mañana. Si tienen alguna canción que quieren escuchar, me dejan saber. Ya tengo Qué Bonita es la Vida. Tengo mi nueva página de amor. Tengo también el reloj que me pidieron por ahí. Me pidieron lista para impresionar. Me pidieron muchas, muchas canciones para mañana. Y este weekend es el weekend de las madres. Así que hay que hacer cosas bien bonitas para las mamás. Aunque no estemos en la casa. O sea, que no podamos ir a la calle. Perdón. Aunque estemos en la casa. Tenemos que hacer cosas bonitas para nuestras madres. Ya yo hice todas mis tarjetitas. Se las envié a mi mamá que está en Tampa. Le envié una tarjetita a mi abuelita también. Y, pues, hay que hacer lo que se pueda en este momento. Está bien difícil. Pero las madres saben que las queremos muchísimo. Si usted quiere hacer esta receta para su mamá, es una receta boricua de Puerto Rico como yo. Así que vamos a ver cómo es la cosa. Cómo está la cosa por aquí. Estamos en 10 minutos. 10 minutos, a todos. 10 minutos. Ay, María, qué rico. Dios. Delicioso. Chiqui, chiqui. Mira para allá. Con el bacon. Ave María. No se olviden, mi gente, que usamos productos. Goya. El sofrito Goya. Ajá. Usamos el sazón Goya. Y usamos el arroz rico de Puerto Rico. Claro que sí. Arroz rico. Usamos el adobo de Goya también. Y los gandules de Goya. Yes. Los gandules secos. Ok. Después voy a poner toda la receta para que la puedan ver. Para que la puedan ver. Entonces, qué rico. Tengo hambre ya. Nos faltan 9 minutos. 9 minutos. 9 minutos. 9 minutos. Ahí estamos. Ahí estamos. Vamos a cerrarlo aquí. Vamos a esperar 9 minutos. A ver, ¿qué hacemos en 9 minutos, mi gente? Gracias. Edgar Ortiz saludando por ahí otra vez. A Kari. Besos a todos. Besos a todos. Creo que esta tarde vamos a hacer. Tito y yo vamos a hablar un ratito en el live. Porque estamos aburridos. Como pueden ver, we are so, so bored. Estamos bien aburridos los músicos. No hacemos más nada que estar online y haciendo conciertos. No hacemos más nada que eso, chicos. De verdad. Pero bueno, es que es parte de la vida de los artistas. Compartir con el público que los quiere. Para nosotros es bien difícil estar en las casas metido. Es muy difícil para nosotros artistas estar en la casa. Es súper difícil porque siempre estamos en el público. Siempre estamos en el público y se nos hace súper difícil. Me hace mucha falta, mucha falta toda la gente allá afuera. Que yo estaba cantando casi 5 días a la semana cuando esto pasó. Así que, pero estamos sobreviviendo y estamos haciendo todo lo posible para mantener la positividad. Para mantener la positividad. Comer bien. Hacer cosas buenas. Así que vamos a ver cómo está el arroz con gandules por aquí. Miren, me faltan 7 minutos y 40 segundos. Aquí, aquí. María, qué rico se ve. Dios. Arroz con gandules. A lo mi abuela. Sabes que mi abuela le pone un poquito de cerveza, pero yo no tenía cerveza. No tengo cerveza aquí, porque yo no tomo cerveza. Yo tomo vino. Y si le ponemos vino a esto, no creo que funcione. Yo sé. We're being safe. Tari, I know. I know. I'm being safe. No he salido. He estado en mi casa. No he hecho nada. Absolutamente nada. No he salido a ningún lado. Así que vamos a esperar unos 7 minutos. A ver, Marlene. Hola, Marlene. ¿Cómo están? Saludos. Saludos a Jenny y Marlene. Un beso grande. Ayer puse una foto de Marlene y yo en Chevys hace como 7 años. Saludos ahí a Jenny. A ver, a ver quién más está por ahí. ¿Quién está por ahí? A ver quién más. Mira, aquí estoy viendo toda la gente que se está montando por acá. Saludos. Claro, sí. Estamos en la casa para largo. Por eso hay que hacer cosas positivas y buenas desde la casa. Y yo estaba pensando entre mí, ¿qué puedo hacer yo para que yo sé hacer otras cosas que no sé encantar? Porque hay que ver qué otras cosas uno puede hacer. Y yo dije, ¿tú sabes qué? Yo sé cocinar. No todo, porque estoy aprendiendo todos los días. A mí me encanta. I love to cook. Me encanta cocinar. Pero, ¿qué puedo hacer? ¿Sabes? Para mantenerme activa. Mantener haciendo las cosas. Y a Kevin le encanta el arroz con ándule. Entonces, dije, ¿tú sabes qué? Voy a hacer arroz con ándule en vivo. A ver si a la gente le gusta. Y ya veo que sí, que les gusta. Sí, claro que sí que la vamos a vencer, Edgar. Vamos a vencer la pandemia. Claro que sí. ¿Cómo no? A ver, ¿cómo vamos por aquí con el arroz? Cinco minutos y treinta y cinco segundos. Vamos a ver. Sí. Está viéndose perfecto. Perfecto, perfecto, mi gente. A mí me gusta que el arroz, ok, que el arroz esté como sueltecito. No me gusta mogollao. Hay gente que le gusta. Some people like it like super mushy, the rice. But I don't. I like it very loose. So hay que esperar.